Se vienen horas fundamentales con lo que tiene que ver con la logística del operativo de pago de sueldos en las próximas horas. Una cuestión que, mes a mes, es una cuestión habitual, normal, para todos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hoy tenemos que evitar la aglomeración de gente. Entonces, el gobierno provincial está evaluando diferentes alternativas de cómo pagarle a los empleados públicos en el cronograma de sueldos que arranca el próximo miércoles primero de abril. ¿Cómo evitar que se aglomere gente? ¿Cómo lograr que los cajeros tengan la mayor cantidad de reposiciones posibles para que no haya ausencia o faltante de dinero en los cajeros? Y por otra parte, el gran tema. ¿Qué hacer con los jubilados? Muchos de los cuales no tienen incorporado el tema de cobrar con tarjeta de débito porque no la tienen y directamente van a cobrar en el mismo cajero humano. Entonces, se está debatiendo, no solo en La Rioja, sino en todo el país en este momento, qué hacer con el cobro de los jubilados y los pensionados, analizando alternativas que van desde habilitar algunos días, habilitar algunos horarios, o tratar de ver cómo acercarles el pago de los recursos. Horas claves en tratar de definir qué hacer en materia de logística para el pago de salarios que arranca en estas próximas horas y que involucra tanto a los sectores públicos como privados.